Oigo tu voz Y cuando corre el arroyo cristalino Cuando te miro en el medio del camino Dos pasos doy, tras de tu huella estoy Yo te dé amar Mientras Dios me preste vida Como aquel niño Que inocente ama a la madre Como el cariño que le tiene el hijo al padre Como un hermano Así te quiero yo Oigo cantar Las aves en los pinos Son los que adornan Al arroyo cristalino Y me recuerdan sus cantares Tu cariño Ese cariño Lo más mío Que te va a decir Despierta ángel Y elévame a tu gloria Y emprenderemos Con este adiós Con este adiós el vuelo Con este adiós el vuelo Con este adiós el vuelo